Bienvenidos a la gran función de Bingo Mega Sorteo, un circo lleno de premios y mucha alegría. En esta nueva edición, 115 autos, más un camión, más un departamento a estrenar en la ciudad de Rosario, triplicamos tus chances de ganar. 190 pesos, ¿estás loquito vos? Yo me voy a comprar uno. ¡Suscríbete al canal!